Música Sí, estamos trabajando a full, ya estamos en la cuenta regresiva, faltan dos semanas, así que estamos a full. Estamos trabajando en emplumado de espaldares, casquete, la semana que viene, el lunes, sin falta, ya empezamos a trabajar en los carros, así que estamos muy a full. Se han hecho compras de diferentes cuestiones, vemos mucho trabajo, mucha mano de obra, la familia que está volcada a pleno. Trabajamos todo el año, Perla Azul es una comparsa que trabajó todo el año, tenemos mucho trabajo artesanal nuestro que fuimos haciendo con el correr del año, y bueno, ahora estamos plasmando ya todo esto en lo que sea traje, estructuras, todo eso, pero es un trabajo arduo del año entero, la familia de Perla trabajó el año entero. Música 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 Nuestro tema se llama, hacemos refranes nosotros, se llama, quien canta mi samba, sus males espantan, hacemos todo lo que sea refranes, así que es un tema muy divertido, muy copado, y bueno. Música Poniendo a tono también en la San Manredo y demás, son momentos en donde hay que ajustar detalles. Música Sí, sí, estamos trabajando con el equipo Enredo, se está ensayando mucho, teníamos previsto hacer una presentación, el tiempo nos fue una mala pasada, el fin de semana pasado, ahora habíamos planeado hacerlo el domingo, pero decidimos suspenderlo por las mismas cuestiones, y estamos trabajando ya, mirando directamente al primero de febrero, que es el día que vamos a lanzar el carnaval. Será importantísimo que la gente acompañe, creo que es, para las tres comparsas, el mimo más grande. Sí, 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 sin lugar a dudas, el apoyo de toda la gente, el acompañamiento, el aplauso de la gente en la avenida, eso es el mimo que el público nos da, y es lo que nos fortalece para seguir trabajando después, son un año de trabajo para disfrutarlo en cuatro o cinco noches de carnaval. Música